A tropa y marinería se entra por, digamos, el deseo de ser militar y la defensa de la patria. ¿Por qué? Porque las funciones de tropa y marinería son principalmente asegurar el orden constitucional, asegurar nuestra independencia de otros territorios y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades. Entonces, realmente, la motivación es la patria. ¿Qué es la causa de la patria? ¿Qué es 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 la patria? Soy Gemma Martín, soy licenciada en Derecho y tengo 14 años de experiencia profesional como preparadora y docente de opositores. y en esta oposición, además, tengo a mi compañera Elis, que se encarga de la parte de personalidad, porque ella es psicóloga. Nosotros en el campus, primero, en el centro del campus, explicamos a qué tipo de examen se enfrentan, para que ellos sepan que es un examen tipo test, dividido en siete partes, cada una de esas siete partes es un tipo de razonamiento y cada uno de esos razonamientos le van a hacer 15 preguntas. En esta oposición, cuando sale la convocatoria, se dice las plazas que hay en esa convocatoria. Nosotros publicamos esa convocatoria, la anunciamos en el apartado de últimas noticias, al publicarla en últimas noticias le llega a los alumnos a través del mail de su perfil y establecemos una clase explicativa sobre la convocatoria. Y además, lo publicamos en nuestro blog y en nuestras redes. Está dividido en un bloque central, en el cual vamos a encontrar la práctica mediante cuestionarios, una parte de calendario, en el cual vamos a anunciar cuando están fijadas las distintas clases y si hay alguna fecha importante de cara a la oposición que el alumno deba saber, y el apartado de noticias. En el apartado de los cuestionarios, son cuestionarios que el alumno va a poder practicar y después tenemos unos archivos de repaso por si el alumno necesita saber, por ejemplo, las reglas ortográficas para que pueda repasar lo que es una regla de tres o un archivo explicándole lo que es una polea para que también pueda hacer el razonamiento mecánico. Luego tendríamos las clases en sí, que son aquellas en las cuales le enseñamos a practicar, a realizar cada uno de esos factores de los que hemos hablado. Dos veces por semana se practica generalmente los más complicados, que son matemáticas y ortografía, de forma escrita, de forma que se plantea un ejercicio, los alumnos tienen oportunidad de resolver ese ejercicio y después, para el resto de alumnos, se explica la motivación del ejercicio, por qué se ha llegado a esa conclusión, se motiva el resultado para que todos sepan cómo se ha llegado. Además, el alumno tiene la posibilidad de, si no entiende un ejercicio, mandármelo por mensaje de campus o por mail para que yo se lo explique detenidamente. Luego tenemos las clases en vídeo. Son clases en las cuales se plantea un determinado factor, imaginemos factor mecánico, se explica lo que es el factor mecánico en sí y se plantea un ejercicio tipo test de 15 preguntas, tal cual te van a salir en el examen, para que practiquemos todos juntos ese día. Se hace el test, se me mandan las soluciones a mí para que yo vea cómo le ha salido realmente al alumno, yo lo corrijo y después, entre todos, pasamos a la corrección del ejercicio, motivando porque es una solución u otra. En este caso, esta oposición es muy práctica, el alumno tiene que ser constante, practicar no solo los factores o psicotécnicos que le gusten, sino practicar todo tipo de factores que le facilitamos en el campus. Si por cualquier circunstancia no puede asistir a la clase, puede revisar las ya grabadas y colgadas la constancia, si hay una duda, no quedarse con ella y plantearla, en este caso a mí, mandármela para que se le resuelva y si hay algún tipo de ejercicio que no le salga, machacar ese tipo de ejercicio. Por tanto, el apoyo que proporciono como tutora es, en ese sentido, no dejar que ningún tipo de ejercicio se quede sin resolver o con dudas. Teniendo en cuenta estas claves y nuestro apoyo y nuestra guía, estarás preparado para conseguir la plaza que tú elijas en tropa y marinería.